El contacto hasta ahora desde el Palacio Federal Legislativo, a mi lado se encuentra el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Elvija Moroso. El día de hoy aprobaron la ley contra el odio para promover la convivencia pacífica y la tolerancia en el país. ¿Cuáles son los principales aspectos que pueden destacar de esta ley? Es una ley de gran importancia para todos los venezolanos, una ley que promovió aquí ante la Asamblea Nacional Constituyente el presidente constituyente Nicolás Maduro, convocante de la Asamblea Nacional Constituyente. Y está fundamentada y su objeto es traer a toda Venezuela la paz, la convivencia pacífica y sancionar severamente a cualquier ciudadano o institución que promueva el odio. Los venezolanos somos gente de armonía, de tranquilidad, de paz, muy llenos de amor. Y un sector, un pequeño sector de la oposición venezolana empezó a tratar de incentivar o logró incentivar en algunos venezolanos, especialmente a niños y adolescentes, un odio que no es característico de nosotros los venezolanos. Y acabamos de aprobar una ley que contiene unas sanciones muy severas para cualquier institución o persona que fomente el odio entre los venezolanos. Yo creo que esta ley, que contiene 25 artículos, va a servir para poner un freno y erradicar de una vez por todas ese odio entre los venezolanos. Y también servirá para que el mundo entero entienda que Venezuela lo que quiere es paz, tranquilidad y vivir en armonía. Y va a ser una ley también de exportación, porque ya en el momento del desarrollo muchos países nos han solicitado ese proyecto de ley, se lo hemos mandado y hoy podemos decir, se los vamos a enviar ya como una ley de la República con rango constitucional. Son declaraciones del segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente Elvis Amorosa a propósito de la aprobación en plenaria de la ley contra el odio y la intolerancia en Venezuela. La información hasta ahora.